En el video de hoy estaremos resolviendo dos puntos muy importantes que debes tener en cuenta sobre las papeletas impuestas por la Municipalidad Provincial del Callao. Lo primero será mostrarte cómo puedes saber si tu vehículo tiene pendiente de pago alguna papeleta solo utilizando la numeración de su placa y lo segundo será mostrarte paso a paso cómo debes pagar esta papeleta y así evitar a futuro una posible orden de captura. Así que sin más, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro buscador de Google y escribir Consulta Papeletas Callao. Le damos Enter y automáticamente nos mostrará toda una lista de resultados entre los cuales únicamente debemos fijarnos en el primero de ellos el cual nos muestra textualmente el siguiente enlace. Hacemos clic sobre él y este de forma directa nos llevará hasta el portal web de la Municipalidad del Callao en donde ya presentes seleccionaremos la búsqueda por número de placa cuya numeración tenemos que ingresarla en este casillero sin ningún tipo de guión ni espacios en blanco. Luego de ello damos clic en el botón de buscar y en cuestión de segundos si efectivamente tenemos alguna infracción pendiente de pago este monto total será reflejado dentro de este recuadro el cual para verificar que corresponde a tu vehículo debes ubicar la numeración de tu placa e incluso te dará la opción de ver la fecha de infracción. Ya verificada y reconocida tu papeleta el siguiente y más difícil paso obviamente será tener que pagarla en este caso la pagaremos a través de internet para lo cual debemos ir a nuestra banca por internet en este caso del banco Scotiabank al cual vale decir que solo tendremos acceso ingresando los datos reales de nuestra cuenta en donde ya presentes nos dirigimos y hacemos clic en el segundo apartado pagar o recargar. Esta opción nos mostrará todo un desplegable con 5 opciones de las cuales debemos dar clic en el que indica otras empresas o instituciones el cual nos llevará automáticamente a una segunda pantalla en esta pantalla debe seleccionar la categoría municipalidades y luego buscar entre todas las municipalidades disponibles la que corresponde a la que nos infraccionó en este caso la municipalidad del Callao como tercer paso dentro de esta misma segunda pantalla es elegir en el tipo de servicio la opción que indica Infra P y B luego ingresamos la numeración de nuestra placa y damos clic en el botón de buscar el cual nos llevará a una tercera pantalla en la cual veremos el monto total a pagar este monto obviamente debe coincidir con el monto que verificamos al inicio del video en el portal web de la municipalidad del Callao luego de ello y ya verificando que ambos montos coincidieron activamos el check en el casillero de facturación y como último paso solo nos quedaría seleccionar la opción de pagar recibiendo luego de ello y de ingresar nuestra clave digital para identificarnos esta constancia en la cual se consignan los datos correspondientes a nuestro pago como lo es el monto facturado y sobre todo la numeración de nuestra placa bueno amigos espero que les haya gustado el video pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal totalmente gratis para continuar recibiendo más contenido como este relacionados al mundo vehicular soy Víctor Vite ha sido un placer como siempre hasta la próxima chico no 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 no